Vale, después de haber echado el aceite, metemos la varilla, sacamos para mirar el nivel. En este caso está justo al máximo. Hemos cambiado filtro también. Cuando arranquemos el vehículo, parte del aceite se va a meter al filtro para llenarlo. Y el aceite, lo que es el nivel, bajará un poquito y se quedará justo entre el mínimo y el máximo. Vamos a arrancarlo. Ponemos el contacto. Sale el chivato de aceite encendido, normal, porque al principio, vale, un poquito, arrancado y lo volvemos a parar. Para mirar lo que ha bajado el nivel de aceite respecto a lo que se ha metido al filtro. Vale, pues como os he dicho, sacamos la varilla, miramos y justo. Está un poquito por debajo del máximo. Así es que ya estaría cambiado el aceite. Quitamos el embudo. Y tapamos. Tapado. Ya está por aquí, ya está el filtro y por debajo está también apretado. Espero que os haya servido de algo.